Bueno, hoy vamos a hacer unos deliciosos panqueques, como me dice mi adorado Tormento, el patrón. Quieren unos panqueques, pero como está un poco restringido ahorita con la harina, porque el pediatra le dio un tratamiento, entonces se los vamos a hacer de avena, que son más saludables. ¿Qué llevan? Una taza de avena, una cucharadita de polvo para hornear, que voy a aprovechar para ponerlo junto, una o dos cucharaditas de mantequilla derretida, un huevo y una tapita de vainilla. Lo vamos a licuar y para hacer la mezcla, primero vamos a pulverizar la avena. Para hacer la mezcla le vamos a poner ahorita una tres cuartos de taza de leche. Ahí está. Quedó finita, depende si lo quieres más finito todavía. Si quieres que quede como polvito, pues lo licuóes un poco más. Es la avena con el polvo para hornear. Le vamos a agregar el huevo, la mantequilla derretida, la vainilla y la leche. Le vamos a agregar el huevo, la vainilla y la leche. Le vamos a agregar el huevo, la vainilla y la leche. Le vamos a agregar la carne, la vainilla y la leche. La vainilla y la leche. Le vamos a agregar. Y la vainilla y la leche. Esta es la vainilla y la leche. Queda de las gallitas que están dentro de unos carritos de hot queen. Ah, con razón pensaste otra cosa. Ya sale tu primer panqueque mi amor, ya va a salir. Claro, claro, ¿con quién crees que hablas? El pleno, demasiado, demasiado lanza. ¿Qué tal quedó tu panqueque sin harina? Bueno. ¿Bueno o buenísimo? Buenísimo. ¿Te encantó? Sí. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene encima? Fresas. Fresas, ¿verdad? Y un poquito de miel. Anda. Bueno, disfrútalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!